Hola mis Willys, en este tutorial vamos a aprender a tejer una estrella de navidad super fácil de hacer. Tienes 7 puntas, solo debes saber derecho y revés y puedes hacerla de un solo color o de dos colores, como prefieras. Y necesitas solamente unos pocos gramos de materiales para que aproveches los restos de lana que tienes por allí, no más de 20 gramos. Yo estoy utilizando agujas de 4 milímetros y lana para agujas de 4, 4.5 milímetros. Además necesitas aguja lanera para coser y tijeras. Recuerda que tienes las instrucciones escritas aquí debajo del vídeo en mi web soywilly.com. Encuentras el enlace en la caja de información. Yo voy a llamar el color rojo color A en las instrucciones. Y con él vamos a montar un número de puntos impar. Para esta estrellita voy a montar 7 puntos. Aquí lo único que tienes que saber es que mientras más grande la aguja y más gorda la lana, más grande te quedará la estrella. Ahora con el mismo color A vamos a tejer una vuelta del derecho, completa del derecho. Esta es una vuelta preparatoria. Y el último punto, solo en esta primera vuelta, me gusta tejerlo retorcido, es decir, por detrás. Y así no tenemos una gran lazada. Ahora vamos a tejer en el primer punto dos en uno. Tejemos un derecho, no lo sacamos de la aguja y lo volvemos a tejer del derecho por detrás. Y ahora sí lo sacamos. Y seguimos tejiendo del derecho hasta que nos queden dos puntos. Acabamos de aumentar uno. Y ahora vamos a tejer los últimos dos del derecho juntos. Y así disminuimos el que aumentamos. Seguimos teniendo 7 puntos. Tercera vuelta vamos a hacer el cambio de color a color B, que es el blanco. Esta es nuestra segunda franja. La primera roja, la segunda blanca. Ponemos el hilo con el que estamos tejiendo a la izquierda y dejamos un trocito del nuevo color. Tejemos el primer punto del derecho por delante y por detrás para aumentar uno. Y tejemos del derecho todos los puntos hasta que nos queden dos. Y estos dos se tejen juntos del derecho. Así disminuimos el que aumentamos al principio y seguimos teniendo 7. La segunda vuelta se teje uno del revés. Y tejemos del derecho hasta que nos quede uno. Ponemos el hilo al frente y deslizamos ese punto sin tejerlo. Así nos quedará un orillo bonito. Ya hemos hecho dos en blanco, ahora nos toca volver a tejer en rojo. Cambio de color. Pasamos con el que estamos tejiendo hacia la izquierda y volvemos a repetir la vuelta uno. Del derecho, por delante y por detrás. Y tejer del derecho hasta que queden dos. Hilo al frente y deslizar ese sin tejerlo. Llevamos tres franjas. Vamos a hacer cinco. Siempre serán dos franjas menos que el número de puntos que hemos montado. Si has montado nueve, tendrás siete franjas. Aquí hemos montado siete, vamos a tener cinco. Y siempre con el color con el que empezamos es el color con el que debemos terminar el paralelogramo. Llevamos tres franjas menos que el número de puntos que hemos montado. Llevamos tres, vamos a hacer la cuarta. El primero, como la primera vuelta siempre. Del derecho, por delante y por detrás. Y tejemos del derecho hasta que queden dos. Y esos dos juntos del derecho. Segunda vuelta, un revés. Y tejemos todo del revés hasta que quede uno. Ese último no se teje. Se pasa el hilo al frente y se desliza sin tejerlo. Y otra vez, cambio de color. Y repetimos. Vuelta uno y vuelta dos. Es nuestra quinta y última franja. En el mismo color con el que empezamos. Color A. Ahora vamos a cortar el color B o el blanco. Lo usaremos más adelante. Y vamos a cerrar todos los puntos que tenemos en el mismo rojo o color A. Se cierran todos los puntos del derecho. Hasta que nos quede solo un punto en la aguja. Así hemos terminado el primero de los cinco paralelogramos. Ya que tenemos un punto, vamos a sacar seis para volver a tener siete y comenzar el segundo elemento. Pasamos la aguja por debajo de las Vs que nos han quedado en el borde. Y es como tejer del derecho. Y así hasta que tengamos otra vez siete puntos en total. Contamos que hayan siete o nueve u once, lo que hayas montado. Y repetimos nuestra vuelta preparatoria, vuelta cero, que es tejer todos los puntos del derecho. Y ahora hacemos el cambio de color. El hilo con el que estamos tejiendo lo pasamos a la izquierda. Dejamos un trocito que luego esconderemos. Y nos vamos con la vuelta uno. Se teje el primero del derecho por delante y por detrás. Y seguimos tejiendo del derecho hasta que nos queden dos. Y esos dos se tejen juntos del derecho. Ahora tejemos un revés. Y todo del derecho hasta que nos quede uno. Ponemos el hilo al frente y deslizamos ese último sin tejerlo. Hemos tejido dos franjas. Ahora vamos a tejer la tercera. Que es otra vez en color A o rojo. Y repetimos vueltas uno y dos. Y seguimos tejiendo, repitiendo todo el proceso hasta que tengamos cinco franjas en total. Nos vemos allí. Para enseñarte a seguir haciendo elementos. Ok, ya llevamos nuestras cinco franjas. Y vamos a cerrar todos los puntos como hicimos con ese primer elemento. Hasta que nos quede un solo punto en la aguja. Cortamos el hilo blanco. Y sacamos seis puntos de ese lado. Siempre hacia la izquierda. Pasando la aguja por debajo de las uves. Tenemos uno en la aguja. Vamos a sacar seis más para que sean siete. Es lo mismo sacarlos en estilo continental o estilo inglés. O sea, sosteniendo el hilo con la mano derecha o con la mano izquierda. Contamos. Y volvemos a tejer nuestra vuelta cero. Habremos terminado la primera franja. Y luego hacemos hasta que tengamos cinco. Y así seguimos repitiendo hasta que hayan siete elementos en total. Aquí llevo siete. Bueno, estoy terminando el séptimo. Cerrando todos los puntos. Ahora sí cerramos todo. Es decir, cortamos también el hilo rojo. Dejando un trozo para poder coser. Y pasamos esta hebra por dentro de ese último punto. Y vamos a unirlos. Enhebramos la aguja lanera. Unimos con el extremo, la parte más exterior del primer elemento, por la cara del derecho del tejido. Y vamos cosiendo. Por un lado tendremos Vs. Pasamos la aguja por debajo de la V. Por el otro lado tendremos esos nuditos del montaje. Pasamos la aguja por debajo del nudito. Y así hasta que lleguemos al centro. Ahora lo que nos queda es esconder los hilos sobrantes. Para rematar, una vez que ya tienes unos centímetros, de haber escondido el hilo, puedes separar las hebras y hacer un doble o triple nudito. Lo que nos sobró del montaje puede servir para crear ese lacito. Así que aseguramos bien y luego rematamos con un nudito. Bien pegado a la base. Bien. Y cortamos el sobrante. Escondes el resto de los cabos. Y listo, ya tienes tu estrellita. Espero que te guste, que disfrutes tejiendola. Y déjame tus comentarios aquí debajo del video. Feliz Navidad. Nos vemos en el próximo tutorial.